Que no te es invitar, venga A ver, Popeye, mira Hay lo que sea que tú quieras entrar, le das a Play ¿Vale? Y te pone Invite Friends, pues ahí ¡Olé! Vamos a darle un aplauso a Popeye Por ser nivel 44 y acabar de aprender Como invitar a un amigo, vamos, ahí Todo el punto ¿Ya estás? Sí, has confirmado, ¿no? He confirmado, sí Cerramos un tupido velo Sobre esta cosa que acaba de pasar Siempre da igual, aquí se va a morir así Y huirá más, cada vez huirá más Igual es sobre un día que no voy a saber Ni dar la tecla antes y dirán ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y me moriré de inerción Y sin respirar Y me moriré de sorreposición Al sol, sí Menstrual No quedan días de verano Para pedirte perdón Que pena, que pena Para borrar el pasado El daño que te selló ¿Ves el clan Jate ese? ¿De ves, no? Sí ¿Qué pasa? Oh, sí ¿Qué pasa con el clan Jate? Así que entras a las parties ¿La ves? Sí Está bueno La reliquia ya Oh, ¿esto qué? Jate, nos comís los huevos Dala ahí, dala ahí, dala ahí, dala ahí Dala ahí Dala ahí, dala ahí, dala ahí de paña porque cata cata escucha, chorro me sigues que me sigas si vale yo ya ya me tengo que ir espera me atorpillo un poco mira antes de ayer ha entrado uno a la fábrica recomendado ya hay tu bolígula en picas dale ahí a ver ya recomendé recomiéndame pero ha entrado uno recomendado por mi laquilla de vela si y le han hecho fijo hoy tío tu diré que yo soy discapacitado o algo que si es un normal le han hecho fijo el primer día le han dicho a ti que yo no soy más barato hombre pues claro y es fijo tío tu diré eso compaña tú dile que yo soy discapacitado mental o algo si yo doy el pego que eso desgrava para ellos pelle ya empezamos a malte la vida ya empezamos bien ay marcame 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 cosas tardes ¿ya hemos ganado? no joder pero creo que que hace ahora es capturar eso ¿no? hay que ir a por eso si descendemos o sea si nos quedamos un poquitín atrás si que pasa si nos quedamos un poquitín atrás esto es como el caro duty ¿no? joder hay un tipo de escopeta por el este arriba arriba no no pero tirad uno conmigo hombre no me dejéis solo porque os van a entrar por atrás os van a entrar perdón Popeye perdón ha sido culpa mía te he dejado solo pero es que es que sé donde hay uno o esta ventana todos por atrás eh bien 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 como queáis como moscas bien bien otro menos creo que no que yo estengo a tomar por culo una mina han puesto una mina loco ya no sé de qué texas se habla por el equipo tío y yo ahora habían puesto una mina en su base loco yo vi contigo he metido ahora he visto uno meterse en un tubo en un tubo de arriba sí vale oh 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 está bien quita 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 quedas tú y ya aquí otro eh guay me ha matado a mí me pegan microlagos que no es poder defender que me ha matado me ha matado no te ha matado porque era un poquito malo no pasa nada no pasa nada no pasa nada popeye no pasa nada ya ya ha matado uno pero entra ahí cagao que era un cagao que si entre coño te petan te petan y te petan uh hay un samurai te lo dejo reventado eh hay que ir despacito y pega una carrerita y te agasta una carrerita y te agasta yo no sé que que hace ay que me ha matado tú sigue vivo está ahí arriba esto es muy injusto loco porque porque yo que sé ahora se sube todo el mundo me caga con dios pues yo paso de subirme yo me voy a coger por la derecha que yo soy un triqueñola pues veanme caso que yo este juego me lo paso ya 3 o 4 veces yo voy poco a poco voy aprendiendo sobre la marcha la fiel es para mi bueno loco he dejado ahí unos reventados de vida dos menos eso yo no me lo creo loco le he vaciado un cargador y medio bueno ponle uno uy 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 te pasa te pasa te pasa que no está por ahí no si es que lleva mucha ropa lleva mucha ropa para ir a la guerra te gusta este modo de juego mejor que el otro lo que pasa es que me tengo que aprender mapa y eso pero vamos si ahora te preocupes dentro de un minuto aprendes ya lo he aprendido ahora defendemos tú ah pues entonces mejor para acá para acá es que tío me han quitado mi arma ¿sabes lo que te quiere decir? es mi arma estoy con la arma esta del principio tocadísimo un tío ahí va a entrar por aquí vale vale siempre ten cuidado mira tú mira por ahí mira por aquí que se la han llevado me han matado me han matado ¿por dónde? arriba arriba de un teorífico un teorífico de autobús vamos a saquísimos no hay que irte a la saco de este juego o sea de este nuevo juego por ahí me han matado por ahí me han matado hola aquí ha matado ¿no? lo que pasa es que si nos cogemos una clase de médico hay una vez podemos ir reviviendo a la peña tú vamos yo médico no me han matado es que ahora yo no sé que tengo que hacer evitar que lleven es que no sé dónde está tienes que ir al del maletín al del maletín ese está ahí está ahí evitad que lo cojan ese un minuto cuarenta y tres evitad que lo cojan está ahí está ahí uno más chicas no 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 arrebenta el gol que le cogen que le cogen que le cogen que le cogen se llevan eh yo no que no que no atrás tuya atrás tuyo que buena churra venga 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 ¡Aaaaaaaaa! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ooooooooh! ¡Me lo he pasado chavales! Me lo he pasado ¡Ve por aquí! ¡Madre mía se sentió todo bien! Hay 68 en el sobre de Fabi Me ha patado No ya Que es pena no lo grabaste a jugador chaval Yo lo he grabado, yo lo he grabado Claro Esto es worth it chaval Hemos perdido pero eh Pero y lo que me llevo para mi body que eh No no no, esa jugada ha sido de lo mejor que he visto en este juego hasta ahora eh